Me diste amor Que me entregué en cuerpo y alma a tus caricias Sin comprender que tus caricias solo serían por poco tiempo Me dejaste enamorado como un tonto apasionado Recordando tus caricias que nunca voy a olvidar Pero de mí te has marchado en el momento preciso Cuando yo te estoy amando me dejas enamorado Me diste amor, me diste amor Hasta embriagarme y enamorarme Y yo te amé, que me entregué en cuerpo y alma a tus caricias Sin comprender que tus caricias solo serían por poco tiempo Me dejaste enamorado como un tonto apasionado Recordando tus caricias que nunca voy a olvidar Pero de mí te has marchado en el momento preciso Cuando yo te estoy amando me dejas enamorado Cuando yo te estoy amando me dejas enamorado Feo milido Cuando yo te estoy amando me dejas enamoradosser Y yo te he amando me dejas enamorado